Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday lesamos ¡Sigue! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cala bien! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños, cumpleaños, cumpleaños feliz! Oye, eso es... ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Que le hacemos a ti! ¡Cumpleaños feliz! 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 Un, dos, tres, dos. Un, dos, tres, dos. Un, dos, tres, dos. Un, dos, tres, dos. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Un, dos, tres.